Hay muchas cosas que me gustan, pero yo me quedaría con... Yo creo que me siento muy afortunada de poder no ser la misma persona todos los días. Me gusta mucho el hecho de poder darme mi licencia a través de mi trabajo, de ser diferentes personas y de explorar nuevas personalidades. Y ella debería darme. ¿Vale? ¿Vale aquí para darme? La fucking darme. Todo va a ver. El mundo va a ver. Oh, Dios, no puedo ver esto. ¡No, no, no, no! El mundo va a ver. El mundo va a ver. ¡No, no, no!